Vamos a comenzar con esta sesión, voy a hacer una breve presentación de Yuri Herrera, como normalmente lo hago. Y bueno, en el tercer canto de la Divina Comedia encontramos al asustado Dante a las puertas del infierno. En lo alto de una de ellas alcanza a leer una inscripción, el de color oscuro, que dice, por mí se va hasta la ciudad doliente, por mí se va al eterno sufrimiento, por mí se va a la gente condenada. La justicia movió a mi alto arquitecto, hizo me la divina potestad, el saber sumo y el amor primero. Antes de mí no fue cosa creada, sino lo eterno y duro eternamente. Dejad, los que entráis aquí, toda esperanza. Cualquier persona razonable, y creo que nos incluye a nosotros, un poquito centrada y con un poquito de sentido común, habría salido corriendo tras leer semejante advertencia. Pero como bien sabemos, Dante tenía todo excepto sentido común. ¿Qué mueve a Dante a internarse en el inframundo? La respuesta es sencilla y yo diría bastante choteada. Busca encontrarse a sí mismo y lo hace a partir del viaje imaginario rodeado de almas. Algunas atormentadísimas, como las que vemos en esta imagen, en este grabado de Gustave Doré. Algunas menos atormentadas y otras más en una especie de estado de divinidad psicotrópica. El viaje de Dante es un viaje que culmina con la iluminación de la razón, la prudencia, la aceptación y sobre todo el error como un aprendizaje, como una enseñanza de vida. Hace apenas seis meses conocí la obra de Yuri Herrera. Decidido a materializar mi estúpidamente romántica idea de desconectarme del mundo, me fui solo de vacaciones a la playa. Esa imagen que tienen ahí es de la playa a la que me fui. El destino fue Zipolite. Mi idea romántica y absurda de la playa como una especie de limbo o como una especie de desconecte fue total y absolutamente absurda. No hay nada más mundano que la playa. No hay nada más mundano cuando tienes alrededor tuyo cuerpos desnudos semicarbonizados, cuando tienes críos inquietos que despiertan tu infanticida más profundo que habita en lo más oscuro de tu vida, cuando tienes latas de cerveza inundando toda la playa y por supuesto cuando tienes una espesa nube de marihuana encima de ti, de todos los que visitan la playa de Zipolite. Entonces esta idea de desconectarme fue totalmente absurda, pero logré desconectarme gracias a que llevaba las tres novelas que ven ustedes ahí enfrente de Yuri Herrera. Similar a Dante, Yuri Herrera fue mi Virgilio, fue mi guía en este desconecte. Y al igual que Dante, me asaltaron dudas, me carcomían ciertos temores, me desbordaban muchas obsesiones sobre lo que mi viaje terrenal sería al internarme en las páginas de las tres novelas de mi guía. Sin embargo, dos cosas me distinguían de Dante. La primera, a él sí le advirtieron sobre lo que encontraría al cruzar las puertas del infierno. Y la segunda, Dante no tenía quemaduras de segundo grado en la piel que me hice el primer día que llegué a Zipolite. Resignado a perderme del festín surrealista de Zipolite y condenado a pasar mis vacaciones bajo la sombra de una palapa, leí las tres novelas de Herrera en tres días. Quiero hacer notar que no hay nada mágico ni hay numerología en estas definiciones del tres y el tres y el tres, sino que es lo que me llevó leer las tres obras de Herrera. ¿Qué es lo que encontré? Encontré pensamientos, emociones, reflexiones, encontré muchas contradicciones mías, por supuesto, y anotaciones que hice al margen de todas las novelas. Inclusive pueden ver ahí los post-its. ¿Pero qué es lo que aprendí? Aprendí cuatro cosas. ¿O qué recibí de esta novela? Bueno, primero, aprendí a gozar de esta convalescencia, de las tentaciones etílicas que hay en Zipolite, de las tentaciones alimenticias y carnales también. Fue una especie de misticismo, podría decir yo. Dos, aprendí a descubrir que una novela inteligente no solo es la que nos sume en aporías rimbombantes y existencialistas, sino que también nos entretiene y en más de una ocasión nos obliga a reírnos con la risa del idiota que se cree brillante porque nadie más ha entendido el chiste excepto él, aunque el chiste lleve mucho de tragedia. Tres, aprendí a refrescar mi repertorio de autores contemporáneos que se habían puesto muy densos con su afán de escribir de manera hiperrealista e hiperamarillista sobre nuestras enormes verrugas sociales, es decir, el narcotráfico, la injusticia, el crimen y la lamentable ineptitud política de nuestro país. Aprendí a entender que la palabra escrita no está divorciada de la palabra oral, pues las tres novelas de Herrera son un exquisito muestrario de palabras, frases, rupturas ortográficas que a muchos puristas de la lengua nos pueden causar cierto escozor y para muestra les traigo algunas. Jarchar, chiple, buigar, cura que les escame, gustar el dengue, como quien paga una mordida al popocha, muy sacale punta, huevotes, biznero, hielos, huesos, damitear, hijo de la chingada, desmortadero, buenosdiar, como levar, primero diosar, muy amablear. Los personajes de Herrera desplegan una sencillez y una nobleza que sólo encontramos en las fábulas, en los mitos y en las utopías, y esos son alegorías de la ambivalencia humana, seres desprovistos de un hombre que les relacione con cualquier hijo de vecino y que sin embargo, en su ordinariedad radica su grandeza espiritual. En trabajos del reino encontramos a Lobo, el artista, en señales que precederán al fin del mundo la heroína es Maquina y en la transmigración de los cuerpos hallamos al alfaqueque, de quien se dice que, cito, con el tiempo descubrió que lo suyo era navegar con bandera de pendejo y luego sacar labia. Cierro la cita. Protagonistas arquetípicos y humanamente compasivos que no necesitan de un cronotopo específico para ser un reflejo de las complejidades humanas. Los lugares se mencionan a partir de denominaciones rayanas en lo fantástico, lugares como el palacio, el gran chilango, la casota, el corredor de las caricias donde se encuentran el metamorfosis y el íncubo, lugares que no necesitan evidentemente más explicación. En estas tres novelas se habla de personajes que comparten un rasgo, es decir, los protagonistas sirven de mediadores, de puentes entre fuerzas opuestas, de conciliadores en un mundo de violencia, poder, egoísmo, de mensajeros de los desprovistos de voz. En un magistral acto de valentía o estupidez que a veces son lo mismo, Maquina, la heroína de señales que precederán al fin del mundo, hace que un policía fronterizo del gabacho lea en voz alta lo que ella ha escrito. Lo cito a continuación. Nosotros somos los culpables de esta destrucción, los que no hablamos su lengua ni sabemos estar en silencio, los que no llegamos en barco, los que ensuciamos de polvo sus portales, los que rompemos sus alambradas, los que venimos a quitarles el trabajo, los que aspiramos a limpiar su mierda, los que anhelamos trabajar a deshoras, los que llevamos de olor a comida sus calles tan limpias, los que les trajimos violencia que no conocían, los que transportamos sus remedios, los que merecemos ser amarrados del cuello y de los pies, nosotros, a los que no nos importa morir por ustedes, ¿cómo podía ser de otro modo? Los que quién sabe qué aguardamos, nosotros los oscuros, los chaparros, los grasientos, los mustios, los obesos, los anémicos, nosotros los bárbaros. En estas tres novelas no falta la caricia, el amor y el sexo. Sin miramientos, Herrera le llama coger al coger y hacer el amor a hacer el amor. No se detiene a modular la violencia ni ensalzar la ternura. En sus tres novelas hay una universalización de las grandes preocupaciones del ser humano. La soledad, la injusticia, la lealtad, el abuso del poder, la fatalidad de las coincidencias y la contundencia de la muerte. Pero también hay enredos, artificios y planes que se esconden bajo las intenciones de lambiscones y traidores. Pistas a seguir y detectivescos diálogos que no están exentos de humor y reflexión filosófica. En sus novelas aparecen personajes como la bruja, el joyero, el rey, la cualquiera, la cora, la tres veces rubia, el ñandertal, el señor Q, lo mismo que una epidemia de fondo, una fiesta de narcos, la constante de los charcos de agua negra o el recuento del cruce de la frontera norte. Sus historias no necesitan referentes intertextuales ni barroquismo pop para hacer evidente que se trata de una narrativa contemporánea. No echamos de menos las listas exhaustivas de cantantes, marcas de automóviles, barrios, nombres de ciudades reconocibles, filmes o marcas de cereal. No hace falta detallar rasgos o amplificar detalles ambientales para darnos cuenta que en las novelas de Herrera prolifera la condición humana sin máscaras, sin trucos literarios o estrambóticas historias. Su respeto por la vida es tan devocional como su respeto por la muerte. De ella dice en la transmigración de los cuerpos lo siguiente. No dijeron nada más. Estaba todo tan callado que se escuchaba el silencio de la muñe, como si absorbiera cada sonido en la habitación. Era algo duro, pero sin forma, ese silencio. ¿Cómo describir lo que no está ahí? ¿Qué nombre se le da a lo que no existe y que precisamente por eso existe? Capos de capos, los que habían inventado el cero, pensó, le habían dado nombre a aquello y hasta lo habían metido en una fila de números, como si pudiera quedarse ahí obediente. Pero cada tanto, como en ese momento frente a la muñe, el cero se levantaba y se tragaba todo. Si algo hallé en el viaje por sus tres novelas fue un espejo que en cada página reflejaba gestos de la condición humana. Hallazgos de los sentimentales, los leales, los gandallas, los temerosos, los atribulados, los sensibles, los brutos, los soberbios, los derrotados, los valientes, los amorosos, los mentirosos, los honestos, los enamorados y los jariosos. En breve, un reflejo de todos nosotros, una revelación sobre los demás, como la del artista en trabajos del reino y que me preciso citar como la última cita de sus novelas. Eso es, pensó el artista, eso somos, un aparato del que nadie se acuerda sin propósito. Quizá Dios había puesto la aguja, pero luego había ido a curarse la cruda. El artista ya estaba consciente de que no había nadie sobre el cielo o bajo el suelo para protegerlo, que cada quien para su santo, pero ahora en la corte se le aclaraba que uno podía gozarse antes de que el diamante se hiciera polvo. No esperar, no más. Mi viaje por los inframundos de Yuri Herrera concluyó al tercer día, el día en que cayó una tormenta y los bañistas y vacantes habían desaparecido. Como Dante, mi viaje terminó con silenciosas revelaciones y enseñanzas que anoté en la última página de cada novela y que hace apenas unas horas releí para darme cuenta que sigo siendo el mismo. ¿Qué aprendí de mi estancia en el primer círculo del infierno llamado Cipolite? Pues aprendí que es mucho más fácil desnudar el cuerpo a desnudar el alma, porque para ello se requiere de una guía, de un manual de humanidades y exhibicionismos emocionales. Por ello, agradezco a Yuri Herrera por haber sido involuntariamente guía en esa travesía, en la que no se me advirtió que tras leer sus novelas correría el riesgo de quedarme en ellas junto con el alfaqueque, maquina y el lobo. Bienvenido seas, Agustín. ¿Qué dijo Agustín? Y bueno, ahí está, en una foto de... no alcanzo el nombre, pero ahí viene el nombre del artista, la fotografía. Y bueno, les voy a dar una breve biografía que encontré en Wikipedia. Todo lo que diga aquí, por supuesto, puede ser desmentido por Yuri, o bien puede ser reafirmado. Yuri Herrera nació en Actopan Hidalgo en 1970, estudió ciencias políticas en la UNAM, es maestro en creación literaria por la Universidad de Texas en El Paso, es doctor en lengua y literatura hispánicas en la Universidad de California en Berkeley y editor de la revista literaria El Perro. Su primera novela, Trabajos del Reino, obtuvo en 2003 el premio binacional de novela Border Awards y convirtió a Herrera en uno de los escritores latinoamericanos más prometedores. La novela, editada también en España por Periférica, recibió el primer premio Otras Voces, Otros Ámbitos, a la mejor obra de ficción publicada en España por un jurado de 100 personas, entre ellos editores, periodistas y críticos culturales. Elena Poniatowska calificó su prosa como fulgurante y a la novela como una entrada por la puerta de oro en la literatura mexicana. Su segunda novela, Señales que precederán al fin del mundo, ha sido considerada como la confirmación de uno de los jóvenes escritores mexicanos más relevantes en lengua española. En 2011 su obra fue traducida a más de cinco idiomas en Europa. La antologadora e hispanista alemana Michi Straussfeld, que se encarga de la selección de literatura de Latinoamérica en la editorial alemana Fischer, declaró recientemente que Herrera utiliza una, cito, prosa poética cincelada, maravillosa, donde cada palabra tiene su propio peso, siendo el rulfo del siglo XXI. Cierro la cita. En 2013 publicó su tercera novela, La transmigración de los cuerpos. Herrera también se ha desempeñado como profesor de narrativa y teoría literaria en el departamento de letras de la Ibero, el departamento de lenguas y estudios culturales de la Universidad de Carolina del Norte y en Charlotte. Ha publicado cuentos, artículos y ensayos en el financiero, etcétera, La Voz en Argentina, Border Census, Río Grande Review, El Paso, Texas y Lucero, Berkeley, California, entre otros medios. Actualmente es postdoctoral fellow en el departamento de español y portugués de Tulane University en Nueva Orleans. Bienvenido de nuevo. Bueno, pues creo que me he alargado un poquito con la presentación, pero algo que llama la atención es lo que dice esta crítica alemana sobre ser el nuevo Juan Rulfo. ¿Cómo te cae eso? Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias José Manuel por esta presentación tan generosa. La verdad es que lo pone a uno en un lugar parecido a lo de cuando a uno le dicen que es el Juan Rulfo del siglo XXI, que uno tiene que hacer alguna cosa especial ahora, como tragar fuego o hacer malabarismos después de una presentación así. Bueno, no sé, no sé lo que dijo Michi. Yo lo tomo en primer lugar como una estrategia de mercado técnica, es decir, ella está tratando de ofrecerle al público alemán el trabajo de alguien desconocido y les da un referente conocido. Prefiero tomarlo así porque de otra manera más bien lo que está pensando es que quisiera que estuviera muerto o que dejara de escribir, que son las dos características de Rulfo en este momento. Entonces, yo lo tomo bien, es como un gran honor ser comparado con Rulfo y al mismo tiempo es una cosa extraña. Lo que yo siempre digo es que Rulfo es como una estatua en el centro de la plaza, es alguien que no se puede evitar, es decir, te guste o no te guste esa estatua de una persona sobre un caballo en medio de la plaza, uno circula alrededor de la estatua, uno se queda de ver con alguien al pie de la estatua, uno se orina un día al pie de la estatua, en fin, como sea uno es modelado por lo que hace esto y así es Rulfo para nosotros, es decir, para todos los que escribimos, para todos los que nos gusta la literatura, Rulfo es alguien que nos ha modelado, para mí ha sido importante, aunque no ha sido alguien que conscientemente haya yo tratado de seguir, digamos. Muy bien, hablas de un asunto que tiene que ver con la promoción, el marketing y que tus obras entren a este público. Algo que también me ha llamado la atención de tu obra, de estas tres novelas, es que han sido publicadas en México, pero la mayor proyección la has tenido a partir de una publicación en España. ¿Por qué publicar fuera de las fronteras? ¿Cuáles han sido estas razones? Bueno, Trabajos del Reino apareció originalmente en 2004, en Tierra Adentro, en una edición muy bonita, porque me gané el Premio Nacional de Novela Joven, con una portada de un pintor tamaulipeco que se llama Ricardo Delgado Herbert, un pintor verdaderamente muy talentoso que ha hecho buena parte de su obra alrededor de la cultura del crimen organizado, sobre todo en el norte del país. Esa es una edición que a mí me gusta mucho, que fue distribuida en todas las librerías de Tierra Adentro, y que fue distribuida en muchas bibliotecas públicas, pero que tuvo muy escasa distribución comercial. Entonces, una comparación que yo siempre digo, en sus primeros cuatro años de vida, este libro tuvo cuatro o cinco reseñas, de las cuales dos fueron escritas por amigos míos. Entonces, es un libro que fue estruendosamente ignorado, digamos, por un buen rato. Y en el 2008, un amigo que estaba viviendo en España, que estaba haciendo una maestría en edición, me dijo, hay una nueva editorial pequeñita que está buscando autores. ¿Te parece si les muestro tu libro? Le dije absolutamente. Yo hubiera estado dispuesto a publicarlo, aunque fuera en mi meógrafo. Simplemente yo no quería que se perdiera. Y lo leyeron. Al día siguiente hablamos por teléfono. Uno, dos días después estábamos firmando y tres meses después la novela estaba allá afuera. Así suceden las cosas cuando la gente está verdaderamente interesada. Y si en los primeros cuatro años de vida la novela recibió cuatro o cinco reseñas, en los primeros tres meses de vida en España recibió como 20 reseñas. Y entre otras razones, creo que tiene que ver con que es una editorial pequeña, independiente, pero hecha por gente muy respetada en el campo cultural en España. Y que además una cosa que tienen las editoriales pequeñas es que se involucra muchísimo con cada uno de sus títulos. Me fue también como yo podría haber soñado que me fuera en términos de ir ganando lectores lentamente, pero de manera muy consistente. Y yo no he tenido la menor gana de moverme hacia otra editorial. Para mí, Periférica es una editorial a la que le tengo muchísimo cariño y además muchísimo respeto como lector. Hablas de los lectores y bueno, aquí tienes una gran cantidad de ellos. De hecho, cuando llegaba Yuri me decía que no está tan acostumbrado a... Bueno, voy a ventilar lo que me dijiste. No está tan acostumbrado a un público tan numeroso. Más o menos unas cuantas personas me decías. 15, es mi número normal. Así le puedo agradecer a cada una en persona. Exactamente. Y bueno, aquí tienes lectores. Y tienes lectores que evidentemente puedes ver traen tu libro, que han hecho anotaciones, que han hecho toda una serie de conversaciones con el texto. Bueno, de un par de lectores, que no diré su nombre porque están en esta sala, recibí comentarios sobre la transmigración de los cuerpos. Los comentarios coincidieron en que la novela está muy fuerte, que es muy explícita. Entonces, tomando este comentario y que, por supuesto, no estoy diciendo quién lo dijo, ¿consideras que tus textos, y a lo mejor la pregunta está un poco truqueada, pero consideras que tus textos están hechos o deben ser leídos o pueden ser leídos por todos los públicos? Y estoy hablando de edades, estoy hablando de condiciones, etcétera, etcétera. Una de las obras fundamentales de la literatura occidental es la historia de un tipo que se acuesta con su madre, mata a su padre y después se saca los ojos. Es el edipo. Y creo que ese es un buen parámetro sobre cómo uno no debe estarse preocupando por quedar bien en ese sentido. Es decir, la literatura y en general el arte no está hecho para hacer sentir bien a nadie. En todo caso, está hecho para que entiendan cómo es que otros se sienten mal o, para complejizar un poquito más esto, para darle matices a estos extremos maniqueos entre estar bien y estar mal. A mí me parece que yo lo tomo como un elogio, que alguien diga que el libro está fuerte. Prefiero que digan que está fuerte a que está débil o a que es desechable. Respecto a quién puede o no puede leerlo, creo que eso es algo que no depende estrictamente de la edad. Es decir, sino depende de cuál es el lugar desde el cual tú recibes el libro. Lo que yo siempre digo es que los libros son objetos ergonómicos, que los libros no tienen el mismo efecto en todos los lectores. Cada lector lo hace suyo. Es decir, los libros no se terminan en el momento en que un escritor le pone el punto final o en el momento en el que el libro llega al papel, sino en el momento en el que finalmente es procesado en la cabeza de cada lector. Y no hay manera de controlar esto. Hay gente a la que le parecen, supongo que se están refiriendo específicamente a un par de escenas sexuales en la transmigración de los cuerpos. Hay gente a la que esto le podría parecer bastante light en comparación con las cosas que se pueden encontrar actualmente en la red. Y yo no había pensado en esto, pero tendría que compararlo, por ejemplo, con lo que acaba de hacer Playboy. Es decir, Playboy ya no va a poner desnudos en sus revistas. Y en un primer momento uno dice algo así como después de esto ya nos podemos morir, ya que sigue después de esto. Pero después yo entendí perfectamente, claro. Es decir, hubo un momento en el que esos desnudos eran una provocación y eran una manera de romper ciertos tabús culturales, sobre todo en Estados Unidos. En este momento ya no hacen nada esos desnudos. Es decir, es un poquito más provocador ese espacio que dejan ahí cubierto por la ropa. Entonces, para mí esas escenas son necesarias en función de lo que está sucediendo en el libro. Y es un libro en el cual la trama sucede en una ciudad acosada por la muerte, acosada por el miedo, y donde esto funciona como una pulsión de vida ante lo que está sucediendo afuera del edificio. Y para mí era importante decirlo de esta manera, de esta manera directa, no para escandalizar, porque yo creo que no escandaliza, sino justamente para poner el contraste lo más claro posible entre estos cuerpos buscándose y encontrando la vida frente a los cuerpos abandonados y siendo arrastrados afuera en la calle. Pero en todo caso, no era para ofender a ese lector anónimo o lector anónima. No, no pasa nada. Ya lo vivirán. Bueno. Hablando de... Hablabas de Edipo. Y una de las cosas que creo que todos podemos coincidir con tus novelas es que hay un fondo, hay algo de fondo que nos remite a Divina Comedia, que nos remite a la mitología, que nos remite a la fábula, que creo que esto ya es de lo que más he abordado, o de lo que más he hablado cuando se hace una crítica de tus textos. Pero me gustaría saber, y no que reveles tus fuentes, pero ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de todo lo que estoy diciendo cierto? Es decir, si hay una referencia a la mitología grecorromana, si hay una referencia a los clásicos, y lo pongo entre comillas, y con itálicas, si hay esta concepción de tus novelas a partir de los grandes temas que en la mitología se ven, o estoy alucinando ahí. Bueno, yo... Una de las cosas que tenía clara sobre la transmigración de los cuerpos, antes de tener la primera línea, antes de saber exactamente cuáles iban a ser los detalles de la historia, era la última línea. Sabía que la última línea se la iba yo a robar a Dante, que se la iba a robar al final de los infiernos, y mi lógica fue, como es un libro publicado hace muchos siglos, nadie se va a dar cuenta, pero, por lo demás, sí hay presencia de muchas lecturas clásicas, que en general no trato de hacerlo como un diálogo explícito. Quizá en ese sentido, la excepción sería con señales que precederán a fin del mundo, donde sí hice una investigación que me sirvió para muchos detalles, para la construcción de los personajes, para la introducción de ciertos símbolos, pero yo insisto en que lo más importante para mí, y ahora les cuento cuál es esa investigación que hice, pero esto es algo que es meramente anecdótico, que a mí me sirvió como el modelo sobre el cual trabajé, y que me sirvió como para darle densidad y para darle fuerza a lo que estaba haciendo, pero que es algo que para mí era importante, que no representara una dificultad extra para el lector, sino que el lector pudiera entender el libro, y pudiera generar sus propios significados sobre el libro, y que no creyera que esa investigación era la que le iba a proporcionar el significado final del libro. Y yo quiero insistir mucho en esto, los libros no tienen un significado definitivo y rígido fijado por el autor, el autor propone y hay cierta coherencia interna que le da esto, pero no tiene la última palabra. En señales que precederán al fin del mundo, de hecho, parte de la idea original de este libro es que yo quería tomar la narrativa mexica del descenso al Mictlán y tomar el descenso por los nueve inframundos hasta llegar al Mictlán y los símbolos que se encuentran en cada uno de estos inframundos. Yo no tengo una idea clara sobre el significado de esta narrativa, creo que nadie lo tiene porque son rastros que nos quedan de una civilización desaparecida. Lo que a mí me interesaba hacer era tomar esa narrativa y convertirla en un objeto encontrado y ponerla dentro de un contexto distinto. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi padre hacía mucho estas cosas de ir a bazares, iba a la lagunilla, iba a distintos lugares, se encontraba algo raro y lo traía a la casa y le daba otro uso. Por ejemplo, hay una mesa en mi casa que era una ventana y entonces a la ventana le puso patas y quedó como una mesa. Y de algún modo esa mesa sigue siendo ventana y algo nos trae de ese mundo en el que se originó. Eso era mi objetivo al traer esta mitología mexica. Acá no tenía exactamente una idea de cómo iba a funcionar, pero sabía que tenía una fuerza que de algún modo se le iba a transmitir a mis personajes. Voy a decir muy rápidamente qué consiste esta mitología. Yo investigué, fue una de las cosas para las que me sirvió estar en el doctorado, que pude tomarme el tiempo para investigar todas las fuentes posibles que existieran sobre la mitología del descenso al Mictlán. Entonces, bueno, hay varias versiones, pero de manera muy general la cosa es esta. Entre los mexicas, usualmente conocidos como los aztecas, había tres lugares a donde se iban los muertos. Uno era el Huicactonatiu, a donde se iban los guerreros y las mujeres que morían de parto, porque se consideraba que las mujeres que morían de parto morían a mitad de una batalla y que además morían con un prisionero adentro. Y este lugar era un lugar donde se la pasaban disparando flechas al sol. Era como una actividad muy entretenida o algo. Estaba el Tlalocan, que era el lugar donde iba toda la gente que moría de muerte por agua. Fueran ahogados o por hidropecia o hidropecía. Y era un lugar donde había mieles y donde al parecer también se le pasaba muy bien. Y después estaba el Mictlán o Mictlán, que es para utilizar la palabra que utilizan en Monterrey, a donde se iba toda la perrada, digamos. Es decir, todos los demás. Y lo que se llamaba la muerte telúrica. Y muerte telúrica, muerte de la tierra, era ya sea muerte por enfermedad o por accidente o por vejez. Y para llegar a este lugar se tenía que pasar por nueve inframundos. Y en las distintas fuentes que tenemos hay más o menos concordancia entre los nombres de estos inframundos. Y lo que a mí me interesaba es que aunque tú ya no existías, de algún modo había algo que conservabas de ti mismo, que te habilitaba como individuo para ir atravesando cada uno de estos inframundos. Y en cada uno de estos inframundos ibas abandonando un poco de tu humanidad. Abandonabas tus olores, abandonabas los sabores, abandonabas las emociones, hasta que llegabas al último, que es el Mictlán, donde te recibía esta dualidad divina, femenina y masculina, Mictlán tecutli o Mictlán tecutli. Y ahí, este es un lugar que al contrario de lo que pensaron los curas cristianos que llegaron, no es el infierno, porque no había concepto del infierno, sino es un lugar de silencio, sin luz, sin olores, sin sonidos, donde tú te recreadas. Tampoco es reencarnación como pensaban, sino es un momento de recreación. En fin, hice toda una investigación sobre esto y entonces yo decía, esta es una novela, cada uno de estos inframundos es un capítulo que ya me está planteando ciertas cosas que le están sucediendo. Y además me proporcionaba los modelos para ciertos personajes, en fin. Pero quería que pudiera ser leído tal vez como el viaje de un muerto, pero tal vez solo como el viaje de una persona que está yendo al otro lado y que en ese viaje se recrea a sí mismo, que es una cosa que le sucede a muchísimos migrantes que tienen que abandonar a su familia, a su país, a su lengua, su identidad y que literalmente para muchos, sobre todo antes, era una especie de fin del mundo, porque no podían regresar. Y entonces, digamos, ya me extendí mucho, pero este es el único libro en el que muy claramente sí hay una base en la investigación y en los demás tiene que ver más bien con muchas lecturas mías que traigo a veces inconscientemente a la escritura. Inclusive han mencionado Shakespeare por ahí. Sí, claro. Bueno, Shakespeare es alguien que me gusta muchísimo y bueno, hay algo de presencia en el primer libro y en el tercero, pero no son alusiones directas, digamos, no son citas, sino más bien son cosas que tengo ahí presentes. Muy bien. ¿Les parece si hacemos preguntas de parte de ustedes para no monopolizar? Bueno, ¿quién tiene preguntas? Bueno, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siempre hay que rogarle a la gente para que haga preguntas, o estoy asustado de que esto haya surgido. Ocho, ocho. Ok, bueno. A ver, ¿dónde está el primero? El primero, por favor. Gracias. Hola, mi nombre es Juan Fernando, alumno de Derecho. Muchas gracias por estar acá, es un gusto para todos nosotros. Mencionaste al principio de intervención que usted no escribe con el fin de cumplir como que una cuota social. O sea, usted escribe... Bueno, no es lo que dije exactamente. Bueno, sí, pero básicamente esa fue como la idea, ¿no? Textualmente, la verdad, no me acuerdo cómo lo dijo. Entonces, tengo una duda, la verdad, yo también estoy de acuerdo con que lo que uno escribe y lo que el artista hace no debe cumplir con ningún estándar ya establecido en la sociedad. Pero considerando, como mucha gente lo considera, por ejemplo, los narco corridos o novelas como Escobar el patrón del mal, que lo que hacen es plasmar actos de violencia y todo lo demás, y en el cual muchas leyes, por ejemplo, ya se pasó una ley en la cual un Estado mexicano no puede pasar en la radio los narco corridos. ¿En qué punto cree usted que ya el arte tiene una responsabilidad en lo que está plasmando en su arte? Y más aún en una región como Latinoamérica, en donde lastimosamente mucha gente sigue a estos narco corridos, mucha gente idolatra a Escobar mediante la serie. Entonces, una región latinoamericana que se ve muy manipulada por esto de la violencia. Entonces, ¿hasta qué punto cree usted o no cree que tiene ninguna responsabilidad el artista en lo que plasma sus obras? Bueno, son varias cosas. En primer lugar, sí creo, sin lugar a dudas, que el arte tiene una responsabilidad social. Esto no tiene que ver con seguir una agenda política de un partido o de un gobierno o de una iglesia. El arte tiene una responsabilidad social justamente en la medida en la que se opone a los discursos maniqueos de los partidos, los grandes medios de comunicación, el gobierno o las iglesias. El arte justamente lo que está ofreciendo es una manera distinta de mirar la realidad, ¿no? Y eso es una cosa que sucede en todas las distintas artes. Es decir, una manera muy clara de verlo es pensar en lo que hizo la pintura impresionista. Es decir, este mundo que tú estás viendo puede ser recreado desde otras coordenadas, ¿no? Y al recrearlo de esta otra manera, estamos poniendo de relieve algo que no se ve a primera vista, pero que es muy importante sobre el mundo, sobre la realidad. Es en ese sentido que creo que la literatura tiene una, y en general el arte, tiene una responsabilidad, ¿no? de no estar simplemente repitiendo clichés, de no estar repitiendo las mismas palabras y los mismos discursos que estandarizan las cosas desde los distintos poderes. Yo creo que no hay, por lo demás, absolutamente ninguna responsabilidad de un cantante en la violencia que puede ejercer alguien que va y se compra un AK-47 y se une un cártel. Es decir, a mí me parece que esto es una de las maneras en las que los gobernantes más ineptos se deshacen de su responsabilidad. Es decir, en lugar de decir, no, no es la ausencia de instituciones, de procuración de justicia eficientes, no es el desempleo, no es los increíbles niveles de violencia doméstica, no es que no se persigan a los que financian al crimen organizado. No, no es ninguna de estas cosas. La culpa es de ese cantante. Entonces hay unas canciones que envenenan a la gente. Yo he escuchado un montón de veces por años y nunca he ido a buscar un AK-47 para matar a alguien. Es decir, y esto tiene que ver con condiciones reales de existencia que a ti te ponen en un lugar frente al cual a veces lo que te parece que te está salvando es esa persona que te ofrece dos mil pesos por ir a pararte en una esquina por ver lo que está sucediendo ahí. O el que va y pone dinero para una iglesia, o el que va y pone dinero para restaurar una escuela y entonces esto crea la falsa impresión de que estos sujetos están sustituyendo a las empresas y al Estado y de algún modo es como la vía a seguir. Pero yo digo, George Bush no destruyó el Medio Oriente por haber escuchado demasiado gangsta rap. Es decir, la locura de los poderosos es algo que puede ser retratado por distintos artistas, pero que tiene, pero el origen de esto tenemos que encontrarlo en otros lugares. Entonces, para resumir, sí el arte tiene responsabilidades, pero no en el sentido en el cual estos legisladores pretenden hacerlo así como vamos a evitar que la gente cante al Commander y entonces automáticamente a nadie le va a pasar por la cabeza a unirse a un cárter. Número dos, de este lado. No te preocupes, tenemos alumnos de prepa, sé que se tienen que ir, pero perdóname. Bueno, nada más para que sepan que muchas gracias por haber estado aquí, los alumnos desde preparatoria. Para hacerlos sentir mal, exigiéndolos cuando se van. No se sientan mal. Listo. Buenos días, soy Servio Reyes. Y bueno, gracias por haber venido. Y la pregunta recae en, ¿usted está de acuerdo con los modismos que la gente tiene? Que a final de cuentas son modificaciones del lenguaje por mala pronunciación. Pero a final de cuentas eso es lo que nos da la identidad. ¿Los aprueba o no? ¿Cuál sería su punto de vista? La lengua española toda en ese sentido es un modismo. Es decir, tenemos un documento invaluable medieval que se llama el Index Provi, que es un librito sobre cómo se escribe y se pronuncia el latín. Y entonces alguien en algún momento se puso ahí al lado a escribir, a decir, ah, la gente no dice domus, sino dice casa. Esa bola de gente que no sabe pronunciar y que inventa estos modismos. Así nació el español. Como una corrupción del latín con la intervención de otras lenguas, con la intervención del árabe, en fin. Las lenguas son organismos vivos que se están transformando todo el tiempo. Y eso es algo que uno tiene que agradecer. Yo no estoy peleado con la Real Academia de la Lengua porque tiene una función. Los diccionarios tienen una función y es funcionar como puentes entre las distintas comunidades que están revitalizando y transformando la lengua. Y eso es algo que hay que agradecer. Pero una cosa es reconocer esa función de los diccionarios y de las academias y otra cosa es pensar que ellos tienen derecho a decir que la manera en la que hablamos es incorrecta. Una lengua es correcta en la medida en la que consigue su principal objetivo, que es comunicar. Si la lengua con todas sus transformaciones sigue cumpliendo el objetivo de hacer que nos comuniquemos, eso está bien. Entonces, a mí me parece bien que se aprendan las reglas ortográficas y que tratemos de expresarnos en esos términos para entendernos. Pero también me parece necesario entender que las lenguas muy lentamente se van transformando, que no van a dejar de hacerlo nunca y que varias de las cosas que influyen en esto son las innovaciones tecnológicas, las migraciones, inclusive ciertas palabras que nos vienen de la cultura popular, del cine, de la televisión, en fin, algunas pueden no gustarme, pero sería absurdo que a estas alturas cuando alguien me dice te voy a forguardear un documento y le digo, por favor, no sé de qué me estás hablando. Si quieres, reenvíame algo, pero si utilizas la otra palabra ni siquiera voy a abrir tu correo. Entonces, y junto a eso podríamos ahora poner muchísimos otros ejemplos. Entonces, no es de que esté de acuerdo, no, la lengua irremediablemente va a seguir cambiando. A mí me parece bien que tenemos que seguir teniendo reglas ortográficas, pero no verlas como una especie de inquisición y no verlas como un poder y además como una especie de herramienta clasista que frecuentemente funciona así. Entonces, hay que abrazar el cambio sin abandonar por completo las normas que nos permiten comunicarnos. Bueno, buenos días. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que, al igual que, como dijo José Manuel, también me brincó esta idea de la intolerancia a la imagen, por ejemplo, que es algo que estudia la estética, ¿no? El no querer ver una imagen o el no querer leer una novela que es muy fuerte y creo que hay un, bueno, para hacerlo corto, para resumirlo, hay una línea muy delgada entre temerle a la imagen y temerle a la realidad, entonces yo leí los trabajos del reino y creo que es muy agradable como toparte con esa clase de novelas porque, no sé, está la basura paulocoeliana, por ejemplo, o la basura de Toño Esquinca que te ponen que la vida es rosa, cuando la vida no es rosa, para nada, la vida es negra, la vida es roja, la vida es de todos los colores, poniéndola en esta gama. Entonces, igual me brinco mucho que, bueno, es muy agradable leer una novela, sino que toca esos temas no de una forma morbosa, sino de una forma inteligente. Bueno, es un comentario y la pregunta es, quizás un poco comprometedora para ti, pero quisiera saber cuál es tu postura, porque después de leer tu obra es inevitable pensar en la realidad mexicana, que estamos viviendo en estos días. Entonces, antes que nada, yo me declaro bastante pesimista en la realidad. Yo creo que este país está muy complicada la situación y no tiene, digamos, un arreglo. No sé, yo creo que la situación va para abajo y me interesa mucho saber la posición de personas como tú, que tienen una opinión bastante elaborada, digamos, y también bastante informada e inteligente sobre la realidad. Entonces, ¿tú qué crees que el país se va a arreglar? Que el país, bueno, es muy burda la pregunta, ¿cómo se podría arreglar? pero ¿crees que la situación de nuestra situación empeorará, mejorará? Yo creo que va a empeorar antes de mejorar, pero creo que, creo que tiene que mejorar. Es decir, yo, son, son, son muchas cosas aquí. Lo primero que yo tendría que decir es que los problemas de México ya no son solo problemas de México. Esto es una cosa que siempre que hablo en Estados Unidos y en algún momento sale el tema de la política, de la violencia o del crimen organizado, yo les insisto, este no es un problema mexicano. Este es un problema en el cual México pone los muertos, pero no es un problema que se haya originado o que, o cuyo funcionamiento pase solo por las instituciones o los ciudadanos mexicanos. Cuando la mayor parte del dinero y la mayor parte de las armas y la mayor parte de la demanda viene de Estados Unidos, es justo decir que sobre todo es un problema estadounidense en el cual nosotros estamos poniendo, poniendo, poniendo los muertos. Y yo, por ejemplo, hago un ejercicio en las universidades en Estados Unidos. Les digo, ustedes piensen, en cualquier pueblito donde ustedes vengan, si hoy se deciden, supongamos que ninguno de ustedes conoce un dealer o que su dealer se ha ido de la ciudad o lo han matado. Si hoy se deciden a encontrar uno nuevo para conseguir unas rayas de coca, digo rayas porque podemos poder decir también unas pastillas, lo que sea, al final del día ¿creen que lo podrían hacer? Todos invariablemente dicen que sí. Entonces yo les digo, esta cantidad de drogas que circulan en los Estados Unidos no entra en backpacks, no entra escondida en un bolsillo o en el estómago. Esto es una industria y esta es una industria con complicidades enormes en los Estados Unidos. Es decir, nosotros nos hemos tragado el cuento de que la corrupción está solo de nuestro lado cuando para que una industria que abastece a un país de 300 millones de habitantes en el cual en cualquier ciudad puedes en cualquier día abastecerte de drogas, esto evidentemente implica que hay enormes complicidades de aquel lado. Sí, ok. Entonces lo primero que tendría que decir es eso, que tenemos que empezar a pensar que las soluciones no solo son nuestras, pero no quiero decir esto para evadir nuestra parte en la solución de los problemas nacionales. Y yo creo que uno de los asuntos más claros hacia donde tenemos que ir es empezar a construir todo tipo de instituciones que funcionen. Es decir, en ese sentido cuando tenemos más del 90% de asesinatos que nunca se investigan o que nunca llegan a ser sentenciados, el 10%, algunas cifras dicen que es menos, el 10% donde sí hay investigaciones o donde sí hay sentencias, eso es la excepción, lo otro es la norma. Entonces empezar a plantearnos los problemas en este sentido creo que nos puede ayudar a ver hacia dónde nos dirigimos. Pero por otro lado lo que yo diría es esto, que hay gente haciendo cosas en el país al margen de todo este terrible escenario pesimista. Y yo, bueno, tengo que hablar desde el lugar desde donde estoy, yo creo que en México se está haciendo de la mejor literatura que se ha hecho en las últimas décadas, que hay mucha gente moviéndose entre distintos géneros y trabajando con becas, sin becas, a pesar de las becas, con las instituciones o a pesar de las instituciones que se publica a sí mismo, que crean editoriales, que crean nuevas revistas y es este tipo de actitud que a mí me parece que se puede replicar en muchos otros espacios. Entonces, hay también gente como seguramente ustedes conocen el caso de las patronas, este grupo de mujeres que ayudan a los migrantes que se transportan en la bestia. Hay mucha gente que no se está quedando cruzada de brazos. Dije que creo que va a empeorar antes de que mejore porque creo que nuestras élites políticas y empresariales hay una hay una modorra y una autosatisfacción que no les permite modificar la manera en la que se hacen ciertas cosas, pero la realidad los está alcanzando y creo que eventualmente tendrá que haber ciertos cambios. No tengo una fórmula, lo que creo es que hay, sí hay, insisto, muchos ciudadanos que están buscando distintas maneras de encontrarlas. Muy bien. Número cuatro. Me intriga si en verdad tú crees lo que escribiste, te voy a leer la cita, es la misma que el profesor puso, la de esos somos un aparato del que nadie se acuerda sin propósito. ¿Tú lo crees? A ver, varias cosas. La respuesta rápida es sí, pero ahora voy a decir. Es mi primer libro publicado. Antes yo había escrito un libro de cuentos, una novela completa, otra media novela y en las otras novelas había mucho más de mí en un sentido explícito. Estas cosas que uno escribe cuando está en la licenciatura o cuando es muy joven porque cree que nadie jamás ha hablado de las fiestas y de la primera vez que tiene sexo, en fin, ¿no? Entonces, llenan libros muy aburridos y por fortuna nadie se ha decidido a publicarlos. Y eran muy aburridos porque no había mucha mediación entre eso, entre mis experiencias personales y lo que le he estado ofreciendo al público. Es decir, uno piensa que simplemente porque ha sido algo muy emocionante para uno tiene que ser emocionante para el lector pero para que eso suceda tiene que haber cierta elaboración artística y que era lo que me faltaba, ¿no? Ese fragmento, esa frase que leíste, digamos, no necesariamente tiene que ser un reflejo de lo que yo pienso. Lo que uno hace es uno toma ideas, se las asigna a ciertos personajes pero esas ideas no forzosamente son un reflejo de lo que uno hace. Ahora, yo específicamente sobre eso yo sí diría esto, como una persona no religiosa, yo digo, yo no creo que uno tenga que esperar a que el sentido de la vida o del universo o del mundo sea depositado en mí por una autoridad eclesiástica, sino creo que para mí parte del gozo de la vida es irlo elaborando, es irlo creando y que las cosas que hacemos todos los días nos permite eso, nos permite crear propósitos, nos permite plantarnos con una cierta ética ante el mundo. Es decir, para mí sería muy fácil si ya existiera un conjunto de reglas que lo único que tenemos que hacer es obedecer. A mí me parece que justo lo que nos da nuestra posición ante un universo indiferente es que nosotros somos la resistencia ante eso, que nosotros somos los que creamos ética y que creamos las nociones de belleza y de placer y de solidaridad y de empatía y en ese sentido a mí me parece que eso es una responsabilidad y que puede ser un gozo también. Nunca me había metido en esta cosa tan esotérica porque no me lo habían preguntado directamente pero bueno, gracias. Muy bien, número cinco. Acabas de mencionar que tus libros no se publicaban porque eran muy personales pero entonces ¿en qué medida tú tomas en cuenta al público o a posibles compradores en la creación de un libro? Es decir, ¿modificas? ¿Piensas esto no les va a gustar? O sea, ¿en qué medida son complacientes y en qué medida no pueden ser tan complacientes porque comienzan a ser como no tan reflexivos y de menor calidad? Bueno, no es que no se publicaran por ser personales, no se publicaron porque eran malos, ¿no? Es decir, uno puede ser, decirlas, puede estar muy involucrado, yo diría que debe estar muy involucrado personalmente en lo que escribe pero que hay maneras de elaborar eso y ese es mi punto, ¿no? Que no basta, es decir, si uno escribiera como habla o escribiera como dice y las cosas con los amigos, la palabra que más se repetiría sería güey, ¿no? Entonces, Romero y Julieta sería algo así como sí, güey, no me gusta esa de la otra familia, güey. Entonces, yo creo que el arte requiere elaboración sin renunciar a la intimidad, ¿no? Es decir, y que la intimidad y que la intimidad y que el hecho de crear artificios no implica crear, que las cosas sean falsas en ese sentido, uno puede decir la verdad a través de los artificios. Pero con respecto a las concesiones al lector, bueno, uno siempre está pensando que esto está dirigido a alguien más, ¿no? El asunto es que yo no tengo muy claro cuáles son esos lectores míos. Es decir, hay gente que sí tiene mucho más claros sus públicos, ¿no? Yo no sabría decirte exactamente, para mí siempre es una sorpresa cuando me encuentro gente que me dice que me ha leído porque la escritura es algo que uno hace en solitario, ¿no? Y que de vez en cuando te encuentras gente que lo ha leído, sobre todo en espacios así, pero, por ejemplo, a mí nunca me ha tocado encontrarme a alguien en la calle con un libro mío, cosa que me da mucha envidia de amigos míos que sí lo han hecho, había alguien que traía mi libro, yo no sé, ¿no? Te voy a decir un único caso en el cual tenía mucho más claridad de a quién se dirigía y que he tenido retroalimentación con uno de mis libros infantiles que se llama Los ojos del día. Es un libro que la editorial Sexto Piso me pidió escribir sobre la violencia pero dirigida a los niños y es un libro en el cual yo decidí escribir un libro con una imagen violenta porque yo dije no voy a ser condescendiente con los niños que son mucho más inteligentes que los adultos a veces y que además ven las cosas que nosotros vemos porque ya es inevitable que lo vean ya sea en la calle o en los medios o en los juegos y es la historia de una niña que ve un cadáver en la calle y que tiene que tratar de elaborar ella sola la manera de entender lo que ha sucedido y entonces ahí yo sí tenía claro que esto estaba dirigido a niños alrededor de 10 años entonces yo hablé mucho con sobrinos mis ahijados mis ahijadas de distintas edades alrededor de esa y tratando de pensar en que los niños no terminan de leer un libro por obligación o si lo hacen es la peor cosa que le puede hacer a un niño sino que tienes que pensar que les interese y a la larga he recibido estos son como los comentarios como más más bonitos que yo he recibido por algunos libros han sido en general de madres de madres de niños y de niñas que dicen este libro llegó en un momento importante a mi familia en fin no sé si eso se puede considerar una concesión o más bien estar pensando en la naturaleza específica de este texto por lo demás yo trato de no estar pensando en qué puede avender o qué pueda ofender o qué pueda no ofender sino más bien en lo que necesita la historia para ser bien contada y eso a veces necesita sexo a veces necesita alguna abstracción pero trato de no caer en ninguna fórmula de no repetir así como ah esta escena de sexo entonces ahora todos mis libros la van a tener o tuve magos no lo sé entonces es algo que se va descubriendo con cada texto gracias ¿qué número eras? cinco seis luego siete aquí abajo no siete por acá y luego ocho por allá vamos gracias bueno tengo dos preguntas la primera es me comentaste que como artista que tú te identificas con Lobo supongo que por la relación artista músico escritor para escribir un libro sobre narcotráfico supongo que debiste haber investigado o inclusive estar conocer a alguien que estuviera en ese medio yo me pregunto si tú estuvieras en la posición de Lobo si un narcotraficante te pidiera que escribiera su biografía ¿tú lo harías? son dos cosas cuando me preguntaste yo te dije que una de las cosas que me que digamos que ese personaje tenía algunas cosas mías y lo tiene en distintas maneras en ciertas reflexiones sobre el lenguaje en ciertas reflexiones sobre el poder e inclusive en ciertas maneras de plantarse frente a las mujeres frente al oficio en fin pero se me pasó hasta que te fuiste y pensé dije ah no pero claro si yo tuve también otro modelo muy claro que no es alguien que quería copiar pero si era alguien que tenía en mente que se llama Chalino Sánchez que si ustedes no saben quién es Chalino Sánchez échenle un ojo es un corridista de los que empezó de algún modo a cristalizar la imagen del corridista asociado al crimen organizado Chalino es un tipo que tenía una voz muy muy mala pero era un letrista muy eficiente ¿no? este y en algunas de ellas yo diría un buen poeta y él estuvo en la cárcel por una cosa menor y ahí se puso a tocar la guitarra y a empezar a cantar canciones y cuando salió empezó a ganarse la vida yendo a los bares y entonces se acercaba con alguien y le decía tú cómo te llamas José Manuel ¿de dónde trabajas en el TEC? entonces ¿y qué haces? no pues me gusta ir a Cipolite y entonces iba y escribía algo y decía el corrido de José Manuel quemándose en Cipolite y regresaba y le daba un cassette y entonces ¿cuánto me das por esto? 50 pesos y así empezó a hacerlo más y más hizo un disco hizo otro empezó a ser un fenómeno y empezó a sentirse y empezó a hacer canciones sobre criminales y empezó a sentirse que él era parte de eso pues una cosa que sucede muy frecuentemente sucede muy frecuentemente en muy distintos espacios desde los que se sienten que ya son narcos hasta los escritores pensemos en el sexenio de Salinas que son cercanos al poder y que ya se sienten como poderosillos ¿no? entonces llegó un momento en el que él está dando un concierto si no me equivoco en Pasadena y alguno de sus de sus enemigos se sube al escenario le dispara y Chalino salía al escenario con pistola él saca su pistola y le dispara y los dos eran tipos que no eran sicarios pero sino que se sentían entonces ninguno le atina al otro pero le atinan al público entonces él sale corriendo se va a México y lo levantan como tres días después y bueno ahí se acaba la historia ¿no? pero entonces es un tipo humilde que súbitamente encuentra cierto respeto para sí mismo en esto ¿no? entonces este bueno era uno de mis modelos ya te he dicho algunas de las maneras en las que yo me identifico con este personaje uno tiene que identificarse con los personajes hasta con los que no tienen nada personalmente para mí es un principio uno tiene que querer a sus personajes y por lo y con relación a lo otro pues no es decir yo he tenido cercanía con tú pusiste el ejemplo del narco pero no es el único ejemplo pues hay mucha gente que se te acerca para que los ayudes de una manera o con otra con cosas que no no te interesan se me ha acercado gente así no no narcotraficantes ¿no? y la la última cosa sobre la investigación yo creo que sería mucha presunción decir que haberme la pasado una temporada en las cantinas en Juárez es una investigación ¿no? es decir es algo que yo hacía y yo observaba y en el momento en que decidí que ese era el ambiente en el cual iba a plantear la historia porque yo insisto este no es un libro sobre el narcotráfico es un libro sobre la relación entre el arte y el poder cuyo contexto en parte es eso ¿no? pero entonces es algo que yo observaba que yo vivía yo conversaba con los cantantes y por supuesto conocía un montón de dealercillos pero nunca he estado en el castillo de un de un gran capo ¿no? a pesar de que a veces cuando me llaman narco escritor yo digo pues ahí debo tener algún yate algún castillo por ahí y no me he enterado ¿no? bueno mi segunda pregunta es ¿por qué usar nombres como el joyero el el doctor lobo el rey ¿por qué no usar nombres? eso es una manera estratégica de subrayar el poder que el capo tiene sobre todo los demás es decir es como uno puede ser definido desde el poder de distintas de distintas maneras ¿no? y entonces es como una manera de decir nuestras individualidades pueden ser anuladas por los poderosos y cada uno de los personajes que están ahí son nombrados en función de cómo pueden servirle al al rey ¿no? y entonces casi todos no todos pero algunos de ellos eventualmente empiezan a revelarse ante el rol rígido en el que lo han puesto notablemente lobo que es que él se asume como artista solo porque el otro lo ha llamado artista y las mujeres que eventualmente se van porque solo son puestas en este rol específico de servidumbre digamos ¿no? Ok muchas gracias tenemos 10 minutos para las últimas preguntas estaba por acá el número 7 número 8 aquí abajito si quieres irla diciendo podemos escucharla desde acá gracias que si usted considera que su libro Trabajos de Reino es una obra de madurez como autor no sé diría que no es decir yo recuerdo cuando estaba yo presentándolo en Francia y una profesora ahí levantó la mano solo para decirme me gustó mucho su libro pero es evidente que usted estaba aprendiendo apenas a escribir novelas ¿verdad? entonces no es la primera novela que yo escribí es la primera que publiqué ¿no? yo creo que hay cierta madurez en términos de que había cosas que yo había trabajado en el manejo del lenguaje de ciertos registros lingüísticos en cuentos que yo había escrito y que aquí de algún modo pude hacerlo de manera más consistente ¿no? y que hay muchas ideas que yo había tenido sobre la lengua sobre 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 el poder que de algún modo aquí se conjuntaron pero si decir una obra de madurez significa que es lo mejor que uno pueda hacer yo yo espero que pueda seguir seguir encontrando otros registros en el lenguaje y otras mejores maneras de contar la historia ¿no? en ese sentido quizá creo que no lo es ¿no? es decir es una obra en la que yo le tengo muchísimo cariño que yo ya no modificaría porque ya tiene su propia vida ¿no? hay gente que me ha dicho te gustaría cambiarle algunas cosas hay gente que se ha quejado del final ¿no? que se le va a hacer ¿no? pero este entonces es una obra que ya ya tiene su propia vida en ese sentido es una obra que fue madura que todavía anda circulando por ahí pero creo que he seguido aprendiendo cosas después de eso en ese sentido creo que no lo es gracias muchas gracias por aquí mi pregunta es similar a la que hicieron en la que hicieron es en función a los nombres que están en función en trabajos del reino al rey lobo es independiente del rey al inicio y lo vuelve a hacer en el final lamento si alguien todavía no lo acababa de leer entonces lobo ¿por qué ese nombre? ¿qué significa lobo? ¿y por qué la cualquiera en el final no retoma una identidad del mismo modo? ¿sigue siendo en función al rey? bueno ella también cambia al final sí es decir ella deja de ser eso y tiene un nombre que es nada más ella pero él el nombre del lobo es una de esas cosas que honestamente son una de esas cosas que son como pura intuición yo sabía que tenía que darle un nombre distinto al cual iba a renunciar temporalmente mientras el rey le dice no olvídese de su nombre ustedes esto para mí nada más y yo quería un nombre que fuera como simple y que fuera a la vez que tuviera peso y en retrospectiva no te voy a decir que esto yo lo pensé cuando ya estaba planeando la novela cuando lo estaba escribiendo en retrospectiva yo he pensado porque esto me lo ha preguntado mucho lobo a lo mejor tiene que ver con la idea de que es un animal solitario y que es un animal que se sabe defender este pero no hay es una de muchas cosas en las cuales no tengo una explicación como totalmente elaborada sino que era más bien como una intuición y que es una cosa que yo reivindico mucho a la hora de escribir no que hay cosas que hay intuiciones a las que debes a las que debes obedecer este y lo otro si al final la cualquiera deja de ser la cualquiera y ya al final las últimas páginas solo se llama ella pero bueno te digo son cosas que voy descubriendo a veces sobre la marcha gracias muy bien había una última pregunta o ya no la sí desde allá con tu con tu voz son distintas cosas en cada libro hay lo que yo llamo un núcleo a partir del cual prolifera lo demás en trabajos del reino es la tensión entre un hombre poderoso y un artista en señales que se darán al fin del mundo la experiencia transformadora del viaje en la transmigración de los cuerpos es una atmósfera en la cual tienen que sobrevivir todos y las cosas digamos que a mí me mueven en cada libro dependen de eso pero hay pequeñas cosas por ejemplo hay este fragmento en en trabajos del reino en el cual es como su fascinación ante la palabra empresa cuando el periodista le regaló los libros y él está ahí y yo trato de reproducir sensaciones que yo he tenido de esa manera entonces yo voy tomando notas todo el tiempo esté donde esté tomo notas de distintas cosas de palabras que me gustan de historias que me emocionan de objetos que me parecen que me parecen interesantes y eventualmente conforme yo voy yo voy pensando en las historias que me gustaría contar en los proyectos que quiero que quiero realizar yo digo ah esto me sirve para esto entonces no hay una sola fuente de inspiración no este son son como pequeñas pequeñas cositas que se van acumulando y que se ordenan cuando ya tienes un proyecto más o menos claro gracias muy bien y bueno la última y nos vamos este hola bueno yo leí señales que ofrecerán al fin del mundo y te quería preguntar por qué usas digamos el verbo jarchar en vez de y se fue y me fui siempre todo el tiempo es y jarcho y jarche y o sea no entiendo por qué haces ese como cambio de me van a tener que tener paciencia aquí este no sé por dónde empezar nada más estoy pensando este es un libro en el cual hay muchas cosas que yo metí sin que sin que resulta sin querer explicarlas sino sólo justamente para hacer eso que a mí me parece que es importante en toda la literatura y en general en el arte que te extrañen que te dejen un poco confundido que te hagan pensar y que no vengan envueltas tal cual ¿no? el problema con la literatura por ejemplo de Paulo Coelho que es un tipo que sabe escribir pero que simplemente decide que él quiere hacer productos perfectamente consumibles es que no le apuesta más por ejemplo a eso al riesgo de que no te entiendan y de que el lector entienda de una manera distinta los textos entonces ya puse el ejemplo de lo que me sirvió para la estructura para ese libro jarchar viene por un lado de una investigación y por otro lado de una intuición las jarchas son unas composiciones líricas son fragmentos de poemas que se encuentran en poemas árabes en el siglo XIII en lo que en ese entonces era la la península lo que ahora es la península ibérica pero que todavía era territorio musulmán estos eran poemas escritos en árabe pero curiosamente a partir de ciertos momentos empiezan a encontrar al final de estos poemas fragmentos escritos en caracteres arábigos pero que si se leen en voz alta ya no suena a eso sino suena a una lengua que después será el español parecido y frecuentemente esos fragmentos son una voz femenina despidiéndose y esos fragmentos están al final del poema son la salida del poema y yo estaba ahí y yo dije esta es esta palabra es un poco el resumen de mi libro es resume una situación en cambio es decir porque en señales es un personaje que se está transformando es una lengua que se está transformando es una voz femenina y dije lo voy a utilizar y no le voy a explicar a nadie simplemente lo voy a utilizar para que el lector piense hay algo en la idea de salida que no puede ser expresado solo por la palabra salida y porque además la salida que ella está realizando la salida de su cultura de su lengua de su país y eventualmente de su vida es algo un poco más complejo que es un simple cruce entonces era una apuesta a este momento de incomprensión y que cada lector pudiera reconstruirlo por sí mismo entonces bueno gracias perfecto bueno pues son las 11.25 en punto muchísimas gracias Yuri Herrera por haber estado aquí por habernos traído tu literatura tu narrativa de verdad los que han leído solo un libro de Yuri les recomiendo y no lo digo porque esté aquí el autor ni porque me haya pasado una lana ni nada para nada pero les recomiendo no por supuesto que no les recomiendo mucho las otras dos lecturas las que no hayan concretado aquí en Porrúa en la librería que tenemos hay algunos pero en el fondo de cultura económica que a veces no es muy económica encuentran todos todos sus textos entonces Yuri muchísimas gracias muchas gracias a todos ha sido un placer y gracias a ustedes también aplausos 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 Aplausos